El gimnasio Ricardo Flores Magón se engalanó a recibir a deportistas de distintas escuelas primarias que van a participar en la Olimpiada Nacional Escolar de Educación Básica 2014-2015 en su etapa regional de Valles Centrales. En el marco de la inauguración de la etapa regional, cada supervisión de la Dirección Estatal de Educación Física desfiló con sus atletas que contenderán en este certamen. Cabe destacar que en esta etapa participarán más de mil alumnos nacidos en el año 2003 en donde los primeros lugares calificarán al Estatal de los Juegos que se llevarán a cabo del 18 al 20 de marzo. De esta manera, del 25 al 27 de febrero, los niños se jugarán su pase a la siguiente etapa en las disciplinas de básquetbol, fútbol, voleibol, handball y atletismo. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. MBM Deportes